Los consejos distritales del INE emitieron la convocatoria para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en las funciones de observadores para participar en la siguiente elección en el año 2021, señaló Rubén Arreola, vocal de organización electoral en la Junta 03 local con sede en Cancún. Las solicitudes de acreditación como observadoras y observadores electorales se recibirán ante las juntas locales y distritales del INE de manera presencial o en línea a través del portal público. A partir de la emisión de la presente convocatoria y hasta la fecha de instalación de los consejos locales y distritales y concluida la revisión de las solicitudes, se notificará a la persona para que realice el curso de capacitación respectivo, de manera presencial o a través de la plataforma virtual. Bueno, esta convocatoria está dirigida a toda la ciudadanía que esté interesada en cómo se llevan a cabo los procesos electorales. Ahorita nos encontramos en el proceso electoral 2020-2021 y bueno, esto es un derecho que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta convocatoria, bueno, pues puede participar cualquier ciudadano que esté interesado en saberlo y es muy sencilla. Tienen simplemente que cumplir unos requisitos muy básicos, como es acudir a la Junta Distrital Ejecutiva más cercana a su domicilio, traer una solicitud de acreditación en un formato correspondiente, que ese formato se le puede proporcionar aquí o puede obtenerlo a través de la página institucional del INE. También puede traer, debe traer un escrito bajo protesta en el que manifiesta que cumple con los requisitos establecidos. Se estableció que un requisito de importancia es no haber militado en partidos, al menos desde hace tres años, antes de la elección. Es ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser ni haber sido miembro de dirigencia política nacional, estatal o municipal o de partido político en los tres años anteriores a la elección, no ser ni haber sido candidato o candidata a algún puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección y realizar los cursos de capacitación, preparación o información que imparte el propio instituto o en su caso con apoyo del órgano local. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.